Un grupo de madres de familia se vio desesperada por la situación por la que atraviesa el centro de estudio denominado Julio Bucardo, conocido como la Escuela Pública, situación que consiste en la falta de pupitres. Las madres están muy preocupadas y decidieron pedir ayuda a través de este medio a las instituciones competentes para que le den una mano amiga, ya que la responsabilidad se le rebalsó al Ministerio de Educación. Esta mañana, pues, yo como madre de familia, ¿verdad?, estoy saliendo por TV7 quejándome de las necesidades que tiene este colegio. Y que si el canal se mira hasta Managua por internet, también el gobierno mire las necesidades que tiene este colegio. Porque no le estamos echando la culpa ni a la dirección, ni a la delegación, ni a los maestros. Pero la gente la tiene que hacer el Ministerio de Educación, ¿por qué no la hace? Claro, ¿verdad? Entonces, eso ya sabrán ellos qué hacer, ¿verdad? Porque tampoco me lo voy a echar encima. Pero que miren las necesidades que estamos pasando en este colegio. Porque mi hijo vino hoy en la mañana y no encontré sía para él. Ahí está afuera todavía él esperando, a esta hora de la mañana. Lo que pasa es que no hay asiento. Ese es el problema. Mire, son 63 niños en una sección. Eso no es normal. No es normal eso. Tienen que ser la división aparte. Es demasiado esto. Y entonces, espero que mejore esto ya, como dicen las señores. Es con el asiento que tenemos muchos problemas ahorita. ¿Qué pasa? Mi hijo estudia por la tarde. Mi hijo tiene que venir a las 10 y media sin comer para poder pagar un asiento. Ese es el gran problema. Si no, se queda parado en el suelo. Fíjense, ¿no? Entonces, ese es todo el problema. Los escolares, por la necesidad, tienen que estar de pie recibiendo el pan del saber. Por lo que las madres de familia instan al Ministerio de Educación y a otras instancias que en corto plazo tomen carta en el asunto. Por su parte, los docentes aducen que la misma necesidad le obliga a que ellos fusionaran dos secciones en una sola aula. Ahora lo que le incomoda es impartir clases porque es antipedagógico. Todos los docentes aquí casi no estamos de acuerdo de eso porque eso es antipedagógico. Primer punto, es antipedagógico. Porque estamos hablando de la calidad de los alumnos. Calidad, no cantidad. Ya. Entonces, como usted periodista está viendo ahorita de los niños como están sentados en una silla dos, silla cinco, silla tres, otros están ahí a la esquina. Y así muchos se fueron. ¿Y en el fondo donde se han funcionado? Terminar el año. El mundo del año. ¿Y muchos alumnos se fueron a la casa? Sí, muchos se fueron a la casa por carta de silla.